En Honduras, luego de presentado el requerimiento judicial y la solicitud de detención a cinco diputados acusados de corrupción por la Fiscalía y la Misión Anticorrupción Masi, siguen esperando la resolución de la juez natural, Alma Guzmán. En redes sociales, el jefe de la Masi, Juan Jiménez Mayor, escribió que buscan evitar la fuga de los imputados, y aunque respetan la independencia de la juez, se mantienen expectantes a que gire las órdenes de captura, que es lo que requiere el Ministerio Público para evitar la fuga de los imputados. Pero la juez decidió llamarlos a comparecencia, sin detenerlos, a pesar de la gravedad de los hechos. Lo que sí confirmó el tribunal es que se fijó impedimento de salida del país a los ocho imputados. Fuga de información y retardo en decisión permitió a defensa de imputados presentarse voluntariamente para utilizar argumento de no fuga. Pero resolución de juez natural, Alma Guzmán, no atiende fundamento de obstrucción de justicia, que responde a calidad de personajes con poder. El jefe de la misión de la Masi ratificó la posición de la misión frente a los delitos de corrupción, y dijo que espera que los casos se sometan a tribunales con energía. También manifestó su desacuerdo con la decisión judicial, aclarando que apoya la acusación fiscal. Además, el caso de Red de Diputados, la Masi y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, llevan adelante otros siete casos, de los cuales no han dado detalles. Aunque un medio local recientemente en Honduras confirmó la información sobre la investigación que se le sigue a la esposa del ex presidente Porfirio Lobo, Rosa Elena de Lobo, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Luego que se comprobara que seis días antes de que su esposo entregara el poder, transfirió a su cuenta personal más de un millón de dólares de recursos asignados a su despacho cuando era primera dama de Honduras. Ahora a la ex primera dama se le congelaron las cuentas. Este sería el segundo caso de corrupción destapado en Honduras en las últimas horas.